Y vea, preocupado, debería estar, será posible, ya dejen de estar cargándose, me oye este gordito, solo a mí, solo a mí, ¿por qué no hablas de otros? ¿por qué no hablas de Correa? Será posible, porque Correa ya no es presidente, ahora quiere que hable de Correa, déjelo que venga, que sea presidente para hablar de Correa. ¿Y qué quiere que yo le diga a Correa? A Correa quiere que le diga, oiga, venga a hacer hospitales, ¿sabe lo que me va a decir? Oye, compañerito, yo dejé organizando, inaugurando no sé cuántos hospitales, ni sé cuántas escuelas, déjese de cosas, compañerito. Así que, ¿por qué es usted? Porque usted es el presidente. Y hoy con la novedad de que Estados Unidos, Estados Unidos encuentra mucha preocupación por la justicia ecuatoriana y Estados Unidos, aliado, según lo que sabemos, ha dicho con claridad de que el gobierno actual, el gobierno de lazo, es más bien el que está teniendo estas contribuciones raras y extrañas y con su omisión, dejando que el narcotráfico polule en el país. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, señaló que la justicia ecuatoriana actúa para proteger a narcos. Uf, eso fue duro, ¿eh? Eso es durísimo. Matones y testaferros. Las declaraciones se dieron en la Jornada Internacional Iniciativa Anticorrupción en la Universidad Andina. Fritz Patrick explicó que debido al progreso que ha tenido el narcotráfico, el Ecuador se convirtió en el número uno, quizás, a nivel mundial, en el tráfico de drogas. ¡Ay, ay, ay! Eso debe haber dolido, presidente Hierbolazo. ¡Sóvate, ñañito! ¡Sóvate! Los carteles están peleando, o los carteles, perdón, por el control de las rutas, de los puertos, de las cárceles y de la justicia. Recalcó, además, que hace un año existían narcos generales en el país y ahora están en la justicia. Oiga, si estas declaraciones del señor Fritz Patrick no hace tambalear a este gobierno, ya, ya, no sé qué hacer, ya, no sé qué hacer. O sea, si esto no es noticia de primera plana para todos, ya, esa vaina, ya, o sea, ya, estamos perdidos. El embajador cuestionó y reprochó el proceder desde el sistema judicial. ¿Cómo es posible, cómo es ser posible, que cite a un sospechoso en plena etapa de investigación? Es decir, Pablo Escobar está avisado de que hay una investigación en su contra, pero aún no tiene cargos. Que tenga buen día. Muchas gracias, señor Pablo Escobar. Vaya nomás, descanse, nosotros vamos a estar vigilando. ¿Ok? All right. ¿Ok? All right. A ver, este es un tema que debería cambiarse, pero que está. Y es que cuando se inicia una investigación debe darse a conocer a las partes, porque de lo contrario se puede denunciar fallo procesal. ¿Ok? Pero ahí es donde debe intervenir la judicatura, el gobierno, articular los poderes. Para eso sí deberían reunirse. Pero, y yo lo dije una vez, ok, si yo tengo una denuncia que algunos me han hecho, que espero que no progrese y que no ha prosperado, supuestamente por delito de odio, ¿verdad? Que algunas personas dicen, ay, ok, tienen que decirme para defenderme. Eso está bien. Lo que pasa es que utilizan eso para crímenes tan graves como el narcotráfico, como el sicariato, como el lavado de activos. Entonces, obviamente, el que está en la actividad narcodelictiva le vas a decir, es como decir, está ahí Karen Mortadela, shh, buenas tardes. ¿Qué pasa? Caballero, caballero, buenas tardes. Perdón que lo interrumpa. Ya, habla rápido, ñaño, habla rápido. A ver, ¿qué pasa? Caballero, lo que pasa es que venimos a notificarle porque vamos a investigarlo. ¿Qué, me vas a investigar a mí? Sí, caballero, la justicia ecuatoriana viene a avisarle que vamos a vigilarlo. ¿Desde cuándo? Desde mañana. Sí, mañana empezamos. Ah, ya, está bien, está bien, está bien. Sí, ya, embarcan más, nos mudamos, ¿va? Muchas gracias, qué bonita la justicia. Gracias. Trabajamos por el bienestar del pueblo ecuatoriano. Mañana, mañana. No, sí, sí, aquí voy a estar. Chao, muchas gracias. Cuidado, ¿ah? Lo vamos a investigar. Aquí me quedo. Pero desde mañana. Pila, pila, vámonos ya, ahorita. Básicamente es lo que criticó Michael Fispatrick. A ver, esa vaina pasa, pero no puede, no puede eso, aplicarse a ciertos delitos. Entonces, ahí tiene razón de molestarse el señor Michael Fispatrick. Póngame el video, por favor, de Michael Fispatrick. La corrupción puede transformar una de las funciones más relevantes del Estado de derecho en algo irrelevante. Irrelevante. La legitimidad de la administración de la justicia radica en la fe de las y los ciudadanos a los fallos y sentencias que están revestidos de verdad, integridad y sapiencia. Pero cuando estos fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático, o peor, un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferos pagados para lavar su cara, su plata, su imagen público, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella. Estos asesinos y sus narcoabogados se ríen y bailan mientras salen de la corte. Que no se escuchaba, dicen. A ver, pónganlo otra vez. La corrupción puede transformar una de las funciones más relevantes del Estado de derecho en algo irrelevante. Irrelevante. La legitimidad de la administración de la justicia radica en la fe de las y los ciudadanos a los fallos y sentencias que están revestidos de verdad, integridad y sapiencia. Pero cuando estos fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático, o peor, un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferos pagados para lavar su cara, su plata, su imagen público, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella. Bueno, voy a terminar esta intervención diciendo al presidente Lazo, presidente Lazo, ser muy bobo. Ser muy bobo o hacerse el bobo. Nosotros estamos muy preocupados por cómo se está manejando la justicia, ver funcionarios muy giles, particularmente la vicepresidencia. Nos hemos visto en la necesidad de denunciar porque ser muy vagos. No saber por qué gastar dinero en esta vicepresidencia que no hacer absolutamente nada. Motherfucker. Oiga, oiga, presidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza. Usted que anda diciendo que los narcos de arriba abajo, que no sé qué, no sé cuánto. El señor le está diciendo, ustedes ser los que tapan a los narcos y ustedes estar apoyando narco. Yo tener que decir hasta la vista, baby, por bobos. ¿Cómo es posible que van a investigar y ustedes decir, hoy, hola, vengo a decirte que te voy a investigar? Eso no hacer, fucker, me, eso no hacer, nosotros no hacer así. Pero aquí va la justicia. ¿Qué es eso? Por ahora. Ah, dice, Fritz Patrick Correísta. Oh, no, yo no ser, yo no ser Correísta, yo no ser Correísta. A mí no, yo, yo no usar Correa, yo no usar, yo no usar. No, es, dice la verdad. O sea, dice lo que está pasando en el gobierno. Ya, eso es. No. No.